¡Hola! ¡Buenas, Corillos! ¡Bienvenidos, Corillos! A un video más de Quality Farm. Bueno, familia, como ven en el título, el video consiste en darnos un pastelazo si no acercas bien la capital de Xoyefa. Si estás bien o malo, te amo, gracias, mi amor. Bueno, Corillos, pues vamos para encima, vamos a jugar Piedra Papelotijera para ver quién empieza el Hound 1. ¿Y cuántas serían? Vamos a hacer 6 Hounds. ¿Cuántos segundos serían? 5 segundos. ¡No! ¡No! 5 segundos para contestar la capital del país. Son 6 oportunidades cada uno. Vamos a jugar Piedra Papelotijera para ver quién empieza. 3 oportunidades de Piedra Papelotijera. 1, 2, 3, GO! Piedra Papelotijera. Piedra Papelotijera. Piedra Papelotijera. Piedra Papelotijera. Piedra Papelotijera. Piedra Papelotijera. ¡Aaah! ¡Chini Guau! Vamos por encima con la primera, Corillos. ¡Sus vayas de él! Y... ¡Comenzamos! Bueno, comienzo con la primera. Facilita la primera, Corillos. Facilita. Esta la tiene que saber. El segundo país, ahora mismo, más seguro del mundo. Salvador. La capital de El Salvador. ¿La capital de El Salvador? Ajá. Tan salvador. ¡Es correcto! ¡Vacilito! ¡Vacilito era que... salió la noticia de que ya ese pana hizo que ese país sea el segundo país más seguro del mundo. De ser de los peores. Saludos a la gente de El Salvador. . Portugal. ¿Cuál es la capital de Portugal? 10. 9. 8. ¿Nas 5? Eres 5. ¡5! ¿Cuál? Cristiano Ronaldo ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este sucede? ¡No, no, 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 no! La capital de Portugal, Cristiano Ronaldo No va a ser seguro, Cristiano Ronaldo, es de Portugal, claro Es que van a decirte que no fue así La capital de Portugal es Lisboa Ya tengo el platico ready y él se ha ganado un pastelazo Gracias amigos por participar Pues la neta no hija Bueno Corillo, vamos para el... Segundo round Tierra delantera, uy yo, no me pasan bien La capital de Ucrania Ah, caray Cielos De Ucrania Ucrania Eso queda por allá por... Mi Dios, me está la aguja Ucrania Ucrania No, en Ucrania, Ucrania 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 Irán No Lo voy a decir otra Dos Dos No puedo, tres veces Estos Tres Estos 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 ¡Jajajaja! ¡A mi papito pelo! Yo me tenía que desquitar lo que ella me hizo que me cogió hablando ¡Uuuuh! Un puntito para mí ¿Dónde tengo el pelo? ¡A mi! ¡Ya está pándose la cosa nasal! ¡Me toca! Te vas a llevar el otro pastelado ¡Presa, dale! ¡Mónaco! ¿Cuál es la capital de Mónaco? ¡Mónaco! ¿Cómo? ¡Mónaco! ¡La capital de Mónaco! ¡Pámonos cobales! ¡Pámonos cobales! ¡Pámonos cobales! ¡Telo! ¡Nunca estamos secos! ¡Cinco! ¡Cuatro! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Manicuda! ¡Mónaco! ¡Mónaliza! Moraliza Moraliza Papi la popa Todo en un lado La capital de Mónaco es Mónaco En serio Ya hablo En serio Tan fácil Burra Tan fácil En serio En serio En serio Me siento como de un envío aquí Ahora vamos para el tercer haun ¿Vamos para el tercer haun? Sí, para el tercer Sí, para el tercer haun, corillo Yo no sé por qué yo digo que está el tercer haun Ahora vamos para el tercer haun Ok La capital de Australia 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 5 La capital Singapur 1 Australia La capital de Australia es 3 Chivirica 4 5 Canberra What? Canberra 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 So Argentinos 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 ¿Cuál es la capital de Argentina? Isto es el tercer país que nos ve ¿Como ella no vas a ver eso써 Buenos Aires? Buenos Aires Buenos Aires ¿Cuánto lo tienes aquí? Se empató, se empató, se empató ¿En serio? No, no, no Vamos para el cuarto round ahora, Corillo La capital de Corea del Norte Yo envío un mensaje a nadie La capital de Corea del Norte ¿Qué? Uno La capital de Corea del Norte Este... Tres Cuatro Este... ¿Cómo es la capital de Corea del Norte? Vierna Cinco Ya no hay, no hay Ya no suave escrito Mira, veo que suave en arte Pam, pam Así son los pastelazos Pam, pam, pam Pam, 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 pam él me habla de viejas, de cosas, de otros cargos, ¿quién carajo vayan? ¿quién carajo saben? ¡Diferentes! Diferentes mentalidades. Se nota. Déjenos ahí los comentarios, díganme, díganme, que no están bien las mías, que no. Comentarios ahí los comentarios. No, para que no, porque digo, yo tengo razón, mano, eso yo digo... No importa, vamos para encima. Vamos para, vamos, seguimos en el Puerto Raúl, de tocarme a mi agua. ¡Eh, eh, eh! ¿Cuál es la capital de España, tío? ¿España? ¿Cómo es que se dice la capital de España? Ay, ya te vengas a hacer, si lo sabes. Para el Fejona. Espíame, tío, claro que no es. ¿Cómo que no? No. ¡Bárcelona, no! ¡Bárcelona, no! ¿Qué tengo? Ella dice que no es Barcelona, ¿no? ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y las cadarias! ¡Bárcelona, una más! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mami! ¡Nada! ¡Pero tía, ¿qué has hecho? ¡Ya, mira la pared! ¡Ay! ¡Esto, patrón! ¡No! 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 ¿Y quién es, José Lía? ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¿Quién es? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Cabo Alejandro! ¡Yo, Oso! La capital de España es Madrid, tío! ¡Ya, lo verdad! ¡Ya, tío! ¡Ya, animalito! ¡Ya, animalito! ¡Ya, animalito! ¡Ponga el sabor al bujo! ¡Hurra! ¡Vamos para el quinto caos! ¡No, Pablo! ¡Vamos para el quinto caos! 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 La capital de Rusia Suiza ¿De Rusia? ¡Ay, Dios! ¡Vamos para el quinto caos! ¡1! ¡No, hombre, es raro! ¿Es un nombre raro? ¡3! ¡No, pues para la verga, tío! ¡4! ¡4! ¡Ya, ya, ya! ¡Moscú! 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 ¡No, a veces haré! ¡Mario, mira! cámara y ella lo dijo yo quiero hacerle eso y ya está divirtiendo esto me parece súper divertido a mí me parece no me parece más gracioso. Vuelve a la capital de la capital de Italia París París Italia es Francia Italia es zapato Italia es zapato Italia es un zapato Italia es un zapato Italia, 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 Italia Italia Italia, ¿me asiste? Italia, italiano Spaghetti La capital de Italia es un zapato ¿Vas a un amor? Es un amor Es un amor Sí, 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 no La capital de Italia Ay no me sale Capital de Estana es un verdadero pastelazo pastelazo ¿Cual es? Roma Roma? Roma? No Díselo, Romero Díselo, Romero Díselo, Romero Díselo, Romero Díselo, no hay palabras de siempre No Díselo No Venga pues El sexto y último round, Corillo Vamos a ver Si nadie la pega La capital de... China China, ¿viste la China? Taiwán No Chinatown Chihuahuan No La capital de China 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 No ¿Qué? La capital de China, este... Cuatro La capital de China, este... Cinco Seis No No Siento que lo tengo ahí, pero no me sale Nueve Die Die La capital de China La capital de China La capital de China La capital de China Espera, ¿qué es? Espera, ¿qué es? Espera, ¿qué es? Ya saben que ya pasaron 15 segundos ¡ZA Silenomo Papi, yo quiero salir a mami! Pekín 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 Es la capital de China Para son, ya queda pekí ¿DECHAPEÍN?! TI SchwÉ yo espero pegar esto si yo gano esta una segunda parte familia y eso lo deciden usted la capital lojas la capital de mexico es mexico mexico ciudad de mexico gané ciudad de mexico aplausos para el ganador vendemos pastelazo corillo 1 2 3 4 5 puntos y yo 1 2 3 4 puntos por un puntito por un puntito por un puntito tuvimos mal corillo se tuvo mal corillo y cuantas era? de 6 no estamos tan mal pienso yo me aplausos para un saludo pienso que no se va a gustar mal a ustedes que quieren déjenlo en los comentarios amigas si te gusta este video dale like compártalo haganlo miren con sus amistades para que la pasen de verdad super cool en este video visitate el canal todo esto pero los parios si quieres ver la primera parte vete y búscalo o se lo vamos a dejar aquí al final del video la primera parte de este juego si quieres ver una tercera parte corillo coméntanos allá abajo dejalo en la cajita de los comentarios y si te gustó dale like corillo así que nada familia nos vemos hasta un próximo video adiós